Muy buenos días Jaime, amigos de Fórmula Noticias. Estamos en Colorado Springs, al sur del estado de Colorado en los Estados Unidos. Esta ciudad con casi medio millón de habitantes, está al pie de las montañas rocayosas que las vemos detrás de nosotros. Hay muchas cosas que hacer aquí en la primavera. Subimos a Pikes Peak, que es una de las montañas más altas, casi 4 mil metros de altitud sobre el nivel del mar. Y bajamos en bicicleta, es una de las actividades más sorprendentes que existen en este lugar. Fuimos en tren a Zalaida, que es un pequeño poblado cerca, también rumbo a las montañas, que se caracteriza por ser un nodo artístico. Diversos artistas locales e internacionales presentan galerías. Es un lugar bastante sui generis en Colorado. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Donde terminan las planicies de los Estados Unidos y comienzan las montañas rocayosas, están Manitou, Colorado Springs, algunos de los pueblos más hermosos de esta entidad, la más alta sobre el nivel del mar. Jaime, una de las experiencias más impresionantes aquí en Colorado Springs, es subir aquí a Pikes Peak, arriba de 4 mil metros sobre el nivel del mar. A pesar que estamos en primavera, todavía están nevadas ciertas partes. Tomar una bicicleta y bajar por toda la carretera. Vamos a ver lo que se puede experimentar a través de una bicicleta en una montaña. Una de las actividades clásicas en la primavera y el verano es subir a esta cima y dejarse llevar por las carreteras montaña abajo, a bordo de una bicicleta. Paisajes de verdad, inconcebibles. Uno de los sitios más impresionantes es el Jardín de los Dioses en Colorado Springs. Millones de años tardó la naturaleza en esculpir estas rocas que hoy se han convertido en un parque de importancia a nivel nacional. Jaime, estamos a bordo del tren que sale de Canyon City y hace un recorrido de dos horas. Adentrándose en las montañas rocayosas podemos ver estos paisajes espectaculares a lo largo de toda esta ruta. Del avión a la carretera, de la carretera al ferrocarril, rodeados de montañas, es impresionante lo que podemos encontrar en la primavera y el verano aquí en Colorado, particularmente al sur de Denver. Desde Colorado Springs, Colorado en Estados Unidos, con imágenes de Lorena Bracho, reporta para Grupo Fórmula, José Antonio López Sosa.